Vamos a Bolivia donde unos policías dicen que trabajan rodeados de fantasmas, veamos. Con botas de combate, así aparece el supuesto fantasma de un policía muerto en esta unidad en La Paz. Sí que existen, hay personas que... armas, puede ser, puede decir, ¿no? El oficial que tomó la foto cuenta que sucedió a las dos de la madrugada. Yo estaba sacando la fotografía al patio y a las motocicletas. Entonces salió estos pies, ¿no? Bueno, una figura negra con formas de pies. Rápidamente la imagen se viralizó entre los policías, pero sus superiores aseguran que son solo creencias y piden a los policías no dejarse intimidar por la imagen. Pero aquí, miren, en cuatro años estoy trabajando acá, nunca he escuchado algo similar. Pero sí ya son, como le digo, creencias personales y de preferencia individual. Hay otros que no creen. Hay otros que no creen también. Sin embargo, los policías afirman que la cocina, el baño y este puesto de vigilancia son lugares comunes en los que ocurren fenómenos paranormales. Sí, había una vez que me ha pasado que había uno de los vehículos, se han comenzado a prender los faroles de adelante y no había naves en el interior del vehículo. Un investigador paranormal asegura que la foto es real y cree que se trata de un policía muerto en combate durante un motín policial en octubre de 2003. La persona que pierde la vida se queda o va a otro plano dimensional con la misma vestimenta que estaba en el momento de haber cesado sus ciclos vitales. El comandante prefiere que los policías crean en Dios y la Virgen y que no se atemoricen por supuestos fantasmas. Desde La Paz, Bolivia, Bernabé López, Telemundo. Los Unidos dará inicio en agosto en la ciudad de Chicago. Además de agradecer a sus seguidores por el apoyo incondicional, ella escribió.